Este perrito se llama Duque, estamos en la zona 12, la reformita. Se llegó a regalar una casa y se va a atender de inmediato porque hace 15 días apareció. Y creemos que tiene necrosado el pene. Se va a llevar de inmediato a la veterinaria para que vean si todavía se puede hacer algo para ayudar a este perrito.